Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer ameno este conversatorio para despertarlos a todos. Pues es rico almuerzo que hemos disfrutado. Y tenemos un panel en el que vamos a traer herramientas concretas para cada uno de ustedes. Para aquellos que quieren dar el salto y llegar a los mercados internacionales. En el Perú tenemos la gran ventaja que tenemos una amplia variedad de acuerdos comerciales que nos permiten llegar a todos los mercados del mundo, la gran mayoría de mercados del mundo, en condiciones preferenciales, sin pagar aranceles, con muy buenas relaciones empresariales. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo dar ese salto? ¿Cómo generar incentivos para que una empresa que todavía está en la informalidad pueda ser formal y dar ese salto? Entonces aquí tenemos herramientas y vamos a tener casos de éxito para dar ese salto. Y cómo el Estado puede contribuir a aprovechar esta red de acuerdos comerciales. Entonces vamos a empezar con Luis Torres, de ProPerú. Que nos cuente brevemente cómo el Estado puede ser un socio del emprendedor. ¿Qué políticas públicas, qué programas concretos puede acceder a cada una de las personas que ha venido el día de hoy para poder dar ese salto que todos queremos dar y llegar a más consumidores? Gracias, Jessica. En primer lugar, agradecer a COMEX por la invitación y felicitar a través de su presidente, Alfonso Gustamante, a todo el equipo de COMEX que hace en realidad esta cumbre PYME-APEC año tras año, que en cada edición siempre nos trae novedades y refuerza ese espíritu de cada uno de los que están en esta sala. Así lo hemos visto durante toda la mañana, un espíritu emprendedor, innovador. Desde el rol del Estado hay políticas públicas, como tú bien has señalado, orientadas a fortalecer capacidades. Este es un término que se usa mucho dentro del aparato público para poder diseñar programas que puedan fortalecer capacidades principalmente de gestión dentro de las miles de empresas peruanas. Y dentro de esos programas de fortalecimiento de capacidades, le toca al sector comercio exterior y en particular a PROMPERÚ, desarrollar aquellos que están vinculados a poderlos ayudar a internacionalizarse. Es decir, si tienen un bien o un servicio, ¿cómo a través de estos programas pueden acceder al mercado internacional? Hoy día estos productos están pasando por un nuevo aire. Tenemos programas muy concretos, como tú bien lo has señalado, Jessica, que están vinculados al primer estadio de una empresa, la ruta exportadora. Es un programa que viene del 2012, a la fecha tiene acumulados más de 4.000 micro y pequeñas empresas. En parte del desarrollo de este programa de ruta exportadora ha sido interesante. La génesis de un programa que lo tenía Comex, Pimex al mundo, lo sigue teniendo, en el cual hemos entrado en alianza estratégica para que pueda ser la base, la plataforma del programa de e-commerce que presentó el ministro Valencia el día de hoy muy temprano. Esta ruta exportadora lo que hace es fortalecer las capacidades de gestión. Es decir, tienes una idea de negocio, nosotros apuntalamos lo que corresponde al mercado y cómo llevar este bien y servicio al mercado. Y hoy día, con lo que ha anunciado el ministro Valencia con el programa de e-commerce, es crear en cada una de las empresas peruanas de los sectores de alimentos, de manufactura y de servicios, un espacio que les permita entrar a esta plataforma que hoy día es de un gran uso a nivel mundial y cerrar una brecha. Esa brecha es la de profesionalizar a las empresas. Ir al comercio internacional no es una tarea difícil, pero se hace muy difícil si uno no tiene dentro de su cultura empresarial el hecho de poder obtener las mejores prácticas del comercio internacional. Este programa de e-commerce reúne esas características con la finalidad de que puedan las miles de empresas peruanas poder vincularse a plataformas de comercio electrónico que ya existen en el mercado, pero que quizás uno por el entusiasmo de un tema nuevo que es para nosotros piensa que hay que crear una plataforma y lo que hay que hacer es más bien crear una capacidad para vincularse a estas plataformas que ya han probado su éxito a nivel internacional, como creo que fue el caso del panel de la mañana. Muchas gracias, Lucho. Y ahí nos vas a contar a dónde tienen que escribir, cómo acceden a este programa de ruta exportadora en la siguiente vuelta de intervenciones. La gente quiere saber concretamente a qué teléfono llaman, a dónde se acercan, cómo son parte de este programa, que es un programa de políticas públicas que todos ustedes pueden beneficiarse. Pero vamos a pasar con María Eugenia, que es directora de Producto de Visanet. Porque una vez que uno quiere lanzarse a los mercados internacionales o incluso expandir la llegada de los consumidores en un mercado local, es importante integrar, por ejemplo, una página web, una pasarela de pagos. La gente, bueno, ok, me gusta tu producto, quiero adquirirlo, ¿cómo te pago? Es la gran pregunta. Hay que facilitarle el acceso para que el consumidor pueda adquirir ese producto. Y no solo eso, además entiendo que Visanet tiene importantes productos como la creación de páginas web, que quiero que nos cuentes un poco de manera concreta cómo pueden beneficiarse de todos los productos que tiene Visanet. Correcto, muchísimas gracias. Sí, lo que les quería contar es que en Visanet trabajamos bastante en el tema de innovación y lo que estamos buscando es acercarnos a nuestros clientes, no solamente nuestros clientes tradicionales corporativos, sino también estos nuevos mercados que se están abriendo con todos los emprendedores. Tenemos básicamente tres productos importantes que justamente tenemos un módulo afuera para quien quiera tener más detalle de ellos, que los estamos como empaquetizando para atender al sector PyME, que es Tu Vitrina, PagoLink y Pocket. Tu Vitrina es una plataforma en la que los clientes pueden construir sus propias páginas web, no necesitan tener a un desarrollador o a alguien que les construya la página. Es una plataforma que en muy simples pasos uno puede construir su propia página web. Este es un producto que lo tenemos ya hace un poco más de un año. Hay 700 nuevas páginas web construidas, tiendas virtuales, porque no solamente construyes la página, sino que ya está integrada directamente al medio de pago, a la pasarela de pagos de Visanet. Y es un producto que ayuda mucho a explorar en este mundo del e-commerce. PagoLink es otro de nuestros productos también que ayuda mucho a aquel emprendedor que está empezando a vender de repente por plataformas digitales o por Facebook o por cualquier otro tipo de plataforma digital y no tiene una página web y no necesita probablemente tenerla en este momento. Entonces, es un producto que no requiere una integración con una página web, es un link de pagos. Cuando el cliente hace una venta, la concreta, y puede mandar este link a través de WhatsApp, de Facebook, de cualquiera de las plataformas digitales y el que recibe ese link lo que hace es abrir un formulario de pagos para poder generar la venta. Entonces, es otro de los productos que tenemos más de 5.000 clientes ya con estos productos y es un producto interesante porque también hemos visto que ayuda mucho también al tema de exportación. Tenemos, bueno, en este producto es más del 58% de nuestros clientes, es del segmento masivo, digamos, pymes, y hay un gran porcentaje de ellos que exportan con este producto. Entonces, hacen su venta y envían, obviamente, el link de pagos a su cliente en el extranjero y reciben la confirmación del pago para poder despachar sus productos. Entonces, tenemos algunos casos de éxito que están utilizando este producto y las ventas, la verdad, que son unos montos interesantes, unos volúmenes interesantes mensualmente. Y, finalmente, otro producto que también estamos, lo tenemos implementado hace un año y ya tenemos más de 8.000 clientes con este producto, es el Pocket. Pocket es un dispositivo para una venta presencial. Pero es muy fácil, es muy cómodo, muy simple de transportar, se linkea a un celular, no emite voucher, lo envía por correo electrónico y también puede manejar los clientes, manejar toda una lista de clientes y ayuda mucho también para que, es un producto distinto a como los que ofrecemos regularmente en Visanet, porque este producto se vende. Entonces, quien lo adquiere, adquiere su dispositivo, es suyo y no tiene que pagar comisiones mensuales, salvo que exista una venta y ahí, bueno, se genera la comisión del pago. Pero ya no hay comisiones ni fees ni nada mensual, con lo cual el emprendedor, que a veces puede tener meses de altas y bajas en las ventas, no tiene que estar preocupado en pagar un recibo mensual. Entonces, son tres productos que los vamos adecuando al mercado, a las necesidades, tanto de exportación o como del segmento, para que los clientes puedan acceder a más canales de pago. Muchas gracias, María Eugenia. Justamente, más temprano, escuchamos al señor Víctor Giguillam hablando de formalidad. Yo creo que el mejor incentivo para ser formal es poder acceder, por ejemplo, a los mercados internacionales, poder dar el salto y poder adquirir herramientas que te permitan hacer crecer tu negocio, que te vuelves más eficiente, que ganes más y puedas seguir creciendo y hacerte más rentable. Y tenemos aquí un caso concreto, un caso de éxito, de verdad que nos llena de orgullo, que es Inca Mac. Ernesto Cisneros es gerente general y creo que nos cuente su historia de cómo dieron el salto. Ellos son artesanos con un producto de primerísima calidad y dieron un salto y están exportando a varios mercados y haciendo uso del comercio electrónico. ¿Por qué el salto? ¿Cómo decidieron dar el salto? Y cuéntanos también qué problemas han enfrentado, oportunidades y problemas que hayan enfrentado en este proceso, Ernesto. Sí, bueno, nosotros empezamos el tema del comercio electrónico en el año 2013. Bueno, por mi parte quise estudiar comercio electrónico, me preparé, pero me di con el caso de que el comercio electrónico más lo veían como un tema de venta local. Mi visión era más que nada llevar el comercio electrónico hacia los mercados internacionales. Bueno, en el 2013 nosotros empezamos con Mercado Libre, principalmente como para aprender el tema de cómo es el comercio electrónico en sí, porque nunca lo habíamos usado. Tuvimos algunas ventas por Mercado Libre y luego nos dimos con la sorpresa de que habían compradores de otros países que querían comprar nuestro producto. Pero una de las dificultades que apareció fue el tema del proceso de pago. No era viable a través de esta plataforma. El cliente tenía que pagar, en este caso, por Western Union. Bueno, y no era un tema escalable. Entonces, por ahí vimos el tema de entrar a los principales marketplaces conocidos. Por ejemplo, en este caso nosotros ingresamos en eBay. Bueno, y también teníamos que ver el tema de Paypal. Por ejemplo, en el 2013, una de las dificultades que teníamos era que no había una cadena tan notoria como lo que es ahora para recibir los pagos de Paypal. Bueno, ahora se sabe que se puede hacer transferencia mediante un banco local. Antes no se podía hacer eso. Era un tema más largo. También durante esas fechas, en el 2014, tuve la oportunidad de ingresar a uno de los programas de Promperú, que es la ruta exportadora. Tuvimos una gran influencia con ellos. ¿Por qué? Porque nos hicieron ver el tema de entrar en un tema más formal. Nosotros no teníamos, se puede decir, un tema de calidad tan arraigada o tema de ordenamiento. Bueno, ellos nos hicieron ver ese tema. Nosotros no podíamos, o en esa fecha, nosotros no teníamos un almacén. Que es importante para el tema del comercio electrónico, ya que el tiempo es principal. El tiempo y los temas de precios. Ahora, otro problema que tuvimos cuando nosotros empezamos fueron el tema de los fletes. Nosotros no tuvimos la oportunidad, o se puede decir, claro, la oportunidad de tener un tarifario de acceder con empresas privadas. Ya que lo primero que preguntaban era, ¿cuántos envíos tienes? Y bueno, cuando uno empieza no tiene ningún tipo de envío. Entonces, tuvimos el conocimiento de que se podía hacer a través de Esporta Fácil. Luego, bueno, ahora ya actualmente hay programas que te ayudan en ese tema del tema logístico. Comex lo está haciendo. Bueno, yo hubiera querido tener esa oportunidad cuando empecé. Bueno, ahora los que quieren empezar lo tienen. En el tema de trabajar con el programa de Pymes Peruanas del Mundo. Otro tema, otro problema con el que también nos afrontamos fue el tema del embalaje. No es lo mismo enviar productos en cantidad a enviar productos unitarios. Por ejemplo, nosotros lo que vendemos son productos de decoración y regalo. El tema de la fragilidad que es inevitable. Nosotros vendemos, por ejemplo, productos de vidrio, productos de cerámica. Bueno, de vidrio son espejos, cerámica los retablos. Y tener la protección o hacer el embalaje perfecto para que llegue al destino sin ningún problema es importante. Antes teníamos sí problemas, se puede decir, de cada 10 envíos. Por ejemplo, uno o dos llegaban, llegaban rotos cuando empezamos. Pero ahora no, ahora tenemos la experiencia del embalaje. Bueno, a través de estos años hemos desarrollado nuestro propio tipo de embalaje. También ahora el tema del flete es mucho más rápido. Como saben, de repente algunos han enviado por Sportafacil y saben que el tema del tiempo es algo principal. Y bueno, con el programa que ahora está ofreciendo Comex y PromPerú, les hacen más rápido, más confiable el tema logístico. Bueno, yo creo que esos son los problemas que hemos tenido. Gracias, Ernesto. Problemas, pero también oportunidades que nos vas a contar ahora en la siguiente ronda. Como ha mencionado Ernesto, PromPerú con ComexPerú, tenemos este programa Pimperanos al Mundo, que ahora se escala y lo toma PromPerú como un caballito de batalla fundamental para ayudar a cada uno de ustedes a llegar a los mercados internacionales. Y como parte de esto, hay una alianza con DHL, es un courier a precios preferenciales para poder agilizar tiempos y poder llegar on time ahí al consumidor. Juan Mariles, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Juan Mariles, presidente de ADEX. Y ADEX, además, lidera un programa que se llama el PAI, Programa de Apoyo para la Internacionalización de las Pymes, que es un programa que en conjunto con Mincetur también es una herramienta en la que cada uno de ustedes puede acceder y se vuelve un socio nuevamente para poder llegar a los mercados. Juan, cuéntanos este programa, cómo pueden acceder los cientos de emprendedores que tenemos el día de hoy. Jessica, muchas gracias. Saludos a todos los presentes, al panel que me acompaña. Pero no sin antes pedir disculpas por esta demora, que la verdad, en esta lima un poco caótica es muy difícil a veces moverse de un lado a otro. Pero nada, asumo la responsabilidad del caso y les pido a todos mis disculpas. Y Jessica, gracias por tu pregunta. La verdad, sí, pues, en ADEX tenemos desde hace ya poco más de un año un programa que estamos trabajando, que es el programa EL PAI, el Programa de Apoyo a la Internacionalización de la Mano. Obviamente es un programa diseñado por Mincetur. Nosotros trabajamos este programa asociado con Swiss Contact. Y la verdad que hemos podido identificar una serie de problemáticas, yo diría superables, porque un poco el programa hoy día es mi pymes, porque uno de los requisitos importantes es que la empresa que participa en este programa mantiene necesariamente que sea una tendencia exportadora. Y yo creo que el contexto en los viajes realizados entre el equipo nuestro en ADEX con un potencial exportador, pero claro, nunca exportaron ni han tenido una capacidad y conocimiento para el mundo exportador. Entonces, creo que está en manos de Mincetur, el ministro, me imagino que el Consejo de Ministros también, para conseguir una modificación que permita flexibilizar un poco este requisito. Pero igual, hemos venido y seguido trabajando ya a la fecha. Venimos, digamos, hemos ya introducido de las 180 empresas que nosotros tenemos estimado hacerlo con este programa, 41 empresas, de las cuales 20 ya están en un proceso de internacionalización y más o menos 21 están ejecutando sus planes para el proceso de internacionalización. Todavía tenemos tiempo, creo que tenemos que seguir avanzando más en este tema. Creo que es un programa muy interesante y el reto nuestro desde ADEX es que queremos terminarlo pronto para nuevamente pedir otra partida para poder seguir apoyando a las MIPIMES, que como ustedes saben, en el mundo exportador son casi, yo estimo, más del 90% de las empresas que exportamos de ese tamaño, de esa nomenclatura. Por consiguiente, hay un mercado muy importante para seguir trabajando y sobre todo seguir potencializando. Pero en este trabajo hemos sabido, yo diría, aglutinar una serie de aportes que podemos nosotros como ADEX entregar al gobierno para mejorar estos programas. A través de este programa nosotros tenemos, yo diría, varias modalidades y una de ellas es la implementación comercial, las licitaciones y alianzas internacionales y el desarrollo de los programas de franquicias, sobre todo cuando Perú, como ustedes saben, ya ha determinado que los servicios también son exportables. Yo creo que en Perú hay muchísimo talento por trabajar. Queremos también decir y sensibilizar a la empresa, yo diría mediana para grande, para que sepa de una u otra manera buscar cómo articular a esas pequeñas y medianas empresas en un encadenamiento virtuoso. Nosotros hemos querido trabajar estas cosas, hemos encontrado algunos problemas en la legislación por el tema contractual, por el tema de los beneficios. O sea, buscar la forma de que ellos también reciban los beneficios de la exportación y lamentablemente son temas que tenemos que buscar de corregir, son parte de las observaciones que tenemos que hacer sobre este programa. Creemos, en el fondo, que es un programa muy interesante, muy importante para seguir desarrollando exportadores que sí puedan tener sostenibilidad en el tiempo. Muchas gracias, Juan. Lucho, todos quieren dar el salto, digamos, a los mercados internacionales. Ruta exportadora, quiero que nos cuentes un poco más de cómo los acompaña, tiene diferentes módulos, ¿cuáles dirías que son esos módulos que justamente los ayudan a dar ese salto? ¿Dónde están las debilidades, sobre todo, que encuentra la empresa que tiene un producto pronto consolidado en el mercado local, pero tiene problemas para dar el salto? Y muchas veces también se enfrenta a la tramitología interna de poder tener que pedir permiso, un sanitario, un fitosanitario, hágase un trámite en digesa, que es muy, muy complicado. ¿Ustedes los apoyan en ese tema también? Sí, efectivamente. Ruta exportadora tiene básicamente tres módulos de trabajo. Un primer módulo que es el de capacitación, donde nos concentramos en poder darle las buenas prácticas sobre lo que es comercio internacional. En estos módulos apelamos a exportadores ya exitosos en las diferentes líneas de valor agregado que el Perú exporta al mundo. Y van de una manera muy directa y muy rápida, transmitiéndoles aquellos tips, aquellas buenas informaciones que le permitan a este potencial exportador cerrar la brecha. El segundo módulo es el de asistencia técnica. Acá fortalecemos ciertas capacidades de las pymes que son necesarias en el mercado internacional. Por ejemplo, lo que trabajamos con pymes al mundo es la página web. Hoy día una empresa que no tenga una página web, que no tenga un dominio, incluso puede ser materia... Nosotros promovemos siempre que el inglés es el idioma comercial, pero podemos tener alguna herramienta que nos pueda ayudar en tanto no estemos al día con el manejo del inglés. Pero hoy día el manejo del inglés también es necesario en el comercio internacional, sobre todo para aprovechar las oportunidades que hay en el Asia. Si uno mira la presencia de Perú en el mercado asiático, no llega ni al punto 1% de lo que todo este gran mercado ofrece. Y eso no es una mala noticia. Por el contrario, es una muy buena noticia porque significa que hay un tremendo campo para poder nosotros aprovechar. Y esta asistencia técnica cierra este circuito. Aquí el potencial exportador tiene la oportunidad, como bien decía Jessica, de conocer ya la parte institucionalizada, del comercio. Que ese es un segundo elemento. La primera tiene que ver con la profesionalización y la segunda con el tema institucional. Si yo tengo, por ejemplo, un alimento fresco, mi relacionamiento va a ser con Senasa, que es la autoridad sanitaria que me da un permiso para exportar. Si ese producto fresco decido convertirlo en una salsa, en un producto procesado, ya me tengo que vincular con Digesa. Si por ahí en mi región, llámese Ucayali, llámese San Martín, llámese Amazonas, encontré un grano que tiene un contenido nutricional muy alto, ya me tengo que vincular con la Digemid. Entonces, en este segundo componente se vincula con la parte institucional del comercio. Y en el tercer componente es el contacto comercial puro y duro. Que significa salir a misiones tecnológicas. Ese es el primer paso cuando un exportador ya lo vemos que tiene las capacidades y el manejo institucional suficiente para poder tener el contacto comercial. Una misión tecnológica es ir a hacer una prospección. Es decir, voy al mercado, veo si este producto es el adecuado. Y en términos de costos, estas prospecciones para las micro y pequeñas empresas se dan en América Latina, principalmente por manejo de idioma, por el tema de las distancias, por el tema de que ya Perú es conocido en muchos de los países latinoamericanos. Hay una red de contacto que tiene los promperus de los países que nos ayudamos a promover comercio. Y luego vienen las misiones comerciales. Estas misiones comerciales ya son un paso adicional donde el empresario comienza a tener citas de negocios. Y ahí un elemento importante también del programa Pymes al Mundo y el de comercio electrónico que hemos lanzado el día de hoy es prepararlo para tener estos encuentros. Son encuentros que duran 30 minutos. Uno puede pensar que estos 30 minutos son muy pocos. Y realmente cuando uno no los maneja bien parece una eternidad. Esa eternidad se traduce en que el comprador te puede preguntar a qué te dedicas y cuáles son las principales ventajas de tu producto. Si yo no lo logro cautivar en menos de 45 segundos con mi explicación esos 30 minutos van a terminar en 5. Porque el comprador se va a dar cuenta que no estás preparado, no es el producto que se pensaba se había transmitido a través del contacto electrónico que se ha iniciado. Entonces es muy importante que estos tres elementos asistencia técnica, capacitación y herramientas de promoción sean manejados. Ni hablar cuando ya uno va a la tercera herramienta que es una feria internacional. En las ferias internacionales nosotros trabajamos muy fuertemente con la Asociación de Exportadores en Expo Alimentaria, con la Asociación de Industrias en Industrias Perú, con COMEX estamos en esta parte de componente de capacitación y asistencia técnica para las pymes. Pero las ferias locales son muy importantes. Hoy día estamos desarrollando las expo regionales, Expo Amazónica, Expo Norte, que tienen como finalidad crear plataformas en las regiones para que los empresarios puedan evaluar a sus productos y ver si localmente despiertan el interés y esa es una buena señal que a nivel internacional va a ocurrir lo mismo. Y luego están las ferias internacionales. Perú tiene 30 ferias internacionales en el mundo, en las principales plataformas globales de alimentos, del sector pesquero, del sector de la manufactura y de servicios. Acá tenemos que ser ya muy eficientes en el proceso en el cual nosotros entramos en una participación en una feria y aprobar al máximo para establecer primeros contactos comerciales que luego vamos a ir trabajando paulatinamente. Cada una de estas herramientas supone un cierre de brechas entre un exportador regular y un exportador que es eventual. Y acompaña finalmente este proceso una segunda iniciativa que estamos trabajando en Perú a partir de este programa de Pymes al Mundo que es la digitalización de los servicios de promoción. Hoy día todos, como mostrará el ministro Valencia en la primera lámina, tenemos como un órgano adicional al cuerpo al teléfono, ¿verdad? al smartphone. Hoy día nosotros estamos trabajando para meter a todo Promperú, ¿no? Somos pocos por si acaso, son pocos equipos, pero muy comprometidos con la tarea que hacemos en un teléfono, de tal manera que ustedes a través de una aplicación puedan inscribirse a Pymes al Mundo, participar en expolementaria o ir, por ejemplo, a Anuga, que es una de las ferias más grandes del planeta y a su vez también contactarse rápidamente con los consejeros comerciales. Son 35 oficinas que tenemos en el mundo que son nuestros principales voceros de la oferta exportable. Ese es un proyecto que estamos culminando para el último trimestre de este año y la idea es de que la exportación sea un proceso amigable, ¿no? Donde la tecnología juegue a favor y que muchos de nosotros aprovechemos estos acuerdos comerciales que el Perú tiene vigentes con muchos países en el mundo. Gracias, Lucho. Y nos preguntan aquí desde provincia, ¿cómo acceder a estos programas? ¿Cómo acceder a ruta exportadora? ¿Tienen que venir a Lima? ¿Pueden llevar el programa en alguna de las regiones del país? ¿Rapidito para pasar? Sí, programa de comercio electrónico, todos tenemos este folleto, tenemos unos números telefónicos a lo exportador 604-5601 y a través de la página web de PromPerú, www.promperú.gov.pe pueden tener contacto con nosotros en Lima y con seis oficinas regionales en las principales capitales de nuestro país. Son herramientas gratuitas para que todos podamos dar ese salto a los mercados internacionales. Y ese salto que dio Ernesto, que dio en Camaki, y cuéntanos cuáles han sido los grandes beneficios de dar ese salto, de usar el comercio electrónico y qué viene después, abrir una tienda afuera, no sé, ¿en qué están pensando? Uno de los beneficios más grandes que tuvimos es que los compradores internacionales a los que nunca pensábamos llegar, bueno, ahora llegan directamente hacia nosotros, ¿no? nosotros empezamos trabajando o exportando solo nuestros productos, es que nosotros también tenemos un taller de producción de artesanía, pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de que también podíamos ofrecer o dar la oportunidad a otros artesanos y así a la vez diversificó nuestros productos, ¿no? Actualmente ya trabajamos con otros artesanos de Lima y de provincias. Otra oportunidad también que tuvimos es que los clientes ya nos escribían directamente a nosotros, tal vez son clientes que nunca nos conocieron o una historia lo que nos pasó en la última feria que participamos, el Kik Show, habían empresas o compradores que ya nos conocían y que nosotros no sabíamos que existían, ya nos habían visto a través de las plataformas por las que vendemos. Entonces, aparte de que te da un mayor mercado, te da un mayor otro tipo de imagen prácticamente te dan mejores oportunidades, ya que si bien es cierto la artesanía peruana es conocida a nivel mundial, tal vez aquí en Perú todavía falta un poco más apreciar el valor que tiene en sí estas tradiciones y estas técnicas que los artesanos mantienen hasta ahora. ¿Qué porcentaje de tu negocio se hace por comercio electrónico? Actualmente el porcentaje del comercio electrónico en nuestra empresa es del 30%, todavía se mantiene el 70% por las ventas tradicionales. Y se han convertido entonces en un motor llevando otros artesanos, los productos de otros artesanos al mundo a través del comercio de la industria. ¿Piensan abrir una tienda afuera? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo seguir creciendo? Bueno, el siguiente paso que nosotros estamos pensando es incrementar nuestras ofertas y tener una mayor gama de proveedores de artesanos de otras líneas. Por ejemplo, la artesanía peruana tiene muchas líneas, nosotros todavía estamos con tres o cuatro, nos falta ampliar más la gama. Vamos a partir del próximo año, vamos a abrir otras líneas de productos con otros artesanos más, también pensamos tener un, bueno, la posibilidad de abrir un almacén por temas logísticos para tener una, cuando mayor es tu nivel o cuando menor precio tú ofreces al cliente en temas de envío tienes la mayor oportunidad de que obtengas una venta. Y más si el cliente ve que el producto está en su país, ya que no hay el riesgo no tanto el cliente ve el tema de riesgo del viaje de Lima a Estados Unidos, de repente por ahí el producto sufre algún desperfecto o sufre algún daño a quien reclama. Entonces, cuando si ve el cliente que el producto está en su país, por ahí el riesgo se aminora. Gracias. Entonces, en este salto a lo digital, al uso de herramientas digitales para hacer crecer el negocio, María Eugenia nos contó de las herramientas concretas que Visanet ofrece, nos preguntan cuál es el costo de utilizar tu vitrina, está en función a las ventas, es un costo fijo, te permite hacer una página web y tener una pasarela de pagos, y qué productos están ofreciendo, a qué tipos de emprendedores están ayudando con esta plataforma. Sí, mira, yo quería complementar lo que comentas, como todos ustedes saben, el operar un negocio, el ser emprendedor y tener diferentes frentes para operar, ya ocupa bastante parte del tiempo, digamos, de sus negocios, con lo cual, todo lo que se refiera a los mecanismos por donde cobrar la gestión de cobranza debería ser bastante transparente y sencilla. En Visanet estamos trabajando justamente para que nuestros productos no solamente sean la parte del pago, sino también que tengan valores agregados y complementarios. Por ejemplo, en tu vitrina tenemos integraciones ya con los diferentes marketplaces que también mencionaron en Incamaki y tenemos también algunas integraciones con operadores logísticos, lo cual, ya no tienen ustedes que estar pensando en con quiénes me conecto, con hacer una sola integración, podrían tener mayor capilaridad también en la gestión del negocio. En tu vitrina, por ejemplo, que es justamente la pregunta que hacían directamente, tenemos también dichas integraciones y los costos de tu vitrina son un costo por la plataforma, por el uso de la plataforma, hay diferentes tipos de membresías en tu vitrina dependiendo de la cantidad de funcionalidades que el cliente, que los empleadores quisieran utilizar y adicionalmente hay un costo por la recepción del pago, el procesamiento del pago, una comisión por el procesamiento del pago y en el resto de productos, como les comentaba, Pocket es un pago único por el dispositivo y la comisión de la venta y en PagoLink ahora justamente hemos cambiado nuestro esquema de precios y tenemos ya no una integración porque no hay un costo de integración, es un costo bastante menor al momento de la adquisición del producto y también un costo mensual por el uso de la plataforma ¿por qué? porque hemos relanzado este producto les estamos dando muchas mayores funcionalidades para que ustedes puedan gestionar sus negocios manejo de stocks lanzar ofertas links de ofertas manejo de clientes poder subir las fotos de sus productos cuando envían el link del pago descripción del producto políticas y términos y condiciones de envío o de cambio del producto entonces son plataformas un poco más integrales que les van a ayudar a ustedes a gestionar sus negocios y también estamos trabajando para evolucionar nuestras soluciones y hacerlas con funcionalidades mucho más amplias dentro de poco les vamos a dar buenas noticias sobre no solamente operar con visas sino también operar con otras marcas entonces son cosas que vemos que los emprendedores necesitan y que estamos trabajando bastante fuerte para poder entregárselos gracias claramente el mundo digital es una poderosa oportunidad para los empresarios hoy 63% de la población usa internet muchos están conectados a sus teléfonos ahora transmitiendo el evento posteando mandando sus preguntas por Slido el gasto de comercio electrónico en Perú pasó en el 2013 que eran 1.700 millones de dólares a este año se espera que llegue a 2.500 millones de dólares esa es una gran oportunidad para todos los empresarios el utilizar estos canales plataformas de comercio electrónico el Facebook y siempre conectados a una pasarela de pagos es fundamental acercar y hacer fácil la experiencia al consumidor usualmente son los jóvenes son los millennials entre 25 y 35 años que adquieren productos por el canal digital entonces enfoquémonos en ver cuál es nuestro consumidor y qué productos está esperando esa población de esa edad pero no todo es color de rosa hay muchas herramientas muchas oportunidades pero claramente el ser exportador no es fácil y Juan lo sabe bien y ADEX como nosotros luchamos día a día porque esto por levantar trabas ¿cuáles son las principales trabas que tienen los exportadores hoy en día? ¿qué debe hacer el Estado para hacer que esta experiencia sea mejor y para que más empresarios puedan dar el salto y crear más incentivos para la formalidad? Gracias Jessica por tu pregunta por tu pregunta y tu intervención yo quería antes de pasar a esa tu pregunta agregar que pongamos lo que sí está claro es que las empresas ya sean pequeñas medianas o grandes tienen definitivamente que pensar en que ya tienen que tener trabajando el desarrollo de una agenda digital y en esa preocupación desde ADEX nosotros hemos venido pensándolo ya hace mucho tiempo atrás de tal forma que hoy día tenemos una plataforma montada de la plataforma Alibaba de China que se llama Timol es una iniciativa privada contando con el apoyo y la promoción de ADEX ya al día de hoy hay productos de empresas pequeñas porque este es un B2C es una empresa consumidor chino directamente como una primera etapa ya estamos consolidando el décimo contenedor de Perú a China esto está funcionando bastante bien está creciendo si pensamos que hacia el próximo año esto debe ser mucho más grande y la segunda etapa va a ser un B2B dentro de esa misma plataforma o sea vamos a ya juntar empresas con empresas chinas compradoras para una penetración mayor una vez ganada la sensibilización de los consumidores del país de China que cada vez son más grandes y en el tema de la pregunta yo diría que sabemos mucho que en el Perú una de las cosas que está faltando y lo venimos diciendo desde hace tiempo atrás es el apoyo que necesitamos del gobierno para poder tener las facilidades de conectarnos cada vez más a nivel nacional es muy dificultoso apoyar a empresas de distintos sectores de la selva la sierra integrarlas a procesos productivos en la costa donde están la gran industria la industria exportadora que como todos sabemos también hoy día es la que está impulsando el crecimiento y el desarrollo del Perú y en ese sentido creo que debemos seguir buscando de buscar de obtener o de conseguir mejores niveles de competitividad la empresa sobre todo agroexportadora ha hecho grandes esfuerzos en inversión desarrollo tecnología recursos humanos conocimiento genética y muchas cosas pero claro al final estamos teniendo costos productivos o costos de producción bastante competitivos con las empresas similares y otros países pero cuando empezamos a botar nuestra mercadería de los almacenes y llevarlas a los puertos o aeropuertos es allí donde encarecemos nuestro producto en destino y eso es lo que el gobierno hoy día sabe exactamente por dónde es que tenemos que trabajar para poder ser como empresas como país más competitivos yo creo que si eso lo logramos en el corto plazo o en el mediano plazo vamos a ser un país cada vez más exportador una industria que de por sí como todos ustedes saben no está solamente en la capital está fuera de Lima en las regiones en esos sitios donde a veces hemos llegado y no teníamos ni siquiera agua ni energía eléctrica y hemos tenido que buscar las posibilidades de conseguirlas para seguir avanzando hoy día esos sitios ya son pueblos son pueblos que tienen acceso a muchos beneficios que tenemos acá en la capital como es la educación la cultura el tema de la salud en especial yo creo que en ese sentido debemos seguir trabajando yo saludo a COMEX por esta iniciativa de hacer estos foros en el cual nos permiten poder comentarles a todos ustedes a la prensa en sí de que qué es lo que tenemos que hacer hacia dónde tenemos que avanzar y hacia dónde creo que el Perú puede llegar fácilmente los costos al final como explicaba se explicaba anteriormente pasarán por un tema de volumen en la medida que podamos digamos incrementar los volúmenes de exportaciones de operaciones los costos por ende van a bajar porque al final las empresas de servicios que apoyan todo este tema de digitalización internacionalización pues tienen siempre un costo allí entonces si ese costo se puede repartir entre más cantidad de usuarios o de empresas pues los costos van a tender a bajar el mercado es así el mercado se comporta acá allá y en todos lados del mundo y en ese sentido creo que nosotros desde nuestro gremio ADEX vamos a seguir impulsando esa mayor penetración en el tema del comercio internacional sabemos también que las importaciones hoy día en el Perú serán siempre bienvenidas es por eso que tenemos una balanza comercial positiva pero una importación que casi empareja la exportación lo ideal y lo interesante para un país en desarrollo y crecimiento es que esto no sea más del 50% gracias Juan claramente el comercio es de ida y vuelta como has mencionado es de exportación e importación y hablando de comercio electrónico también te da una oportunidad a cualquiera de nosotros de tener un negocio de tener ingresos adicionales a través del comercio electrónico si me ocurre una plataforma como AliExpress podemos adquirir productos que nos van a llegar por el correo postal a nuestras casas y podemos generar ingresos adicionales comprando juguetes comprando carteras y tener un ingreso adicional nuevamente hay que convertirse en formal para poder utilizar esas enormes herramientas que están ahí afuera hoy en día tenemos que el 96% de las empresas en el Perú son micro o pequeñas empresas entonces tenemos un empuje emprendedor creativo enorme pero lamentablemente más del 80% son informales informalidad que no les permite acceder a fuentes de financiamiento competitivas sino que tienen que recurrir a fuentes de financiamiento a prestamistas que les cobran un ojo en la cara unas tasas de interés realmente altas que al ser informales no tienen trabajadores con derechos laborales entonces un trabajador capacitado difícilmente va a querer trabajar en esa empresa porque digamos no tiene todos los beneficios de ley y una empresa informal que no puede acceder además a estas herramientas a estas herramientas como el comercio electrónico que no puede en lugar de venderle a los 30 millones de habitantes del Perú le podría vender por ejemplo a 250 millones de habitantes de la Alianza del Pacífico estamos hablando aquí de nuestros vecinos México Chile y Colombia que ya tenemos un mercado integrado con certificados que se están homogenizando donde que si yo hago una harina de maca y el permiso me lo va a dar digesa luego ese mismo permiso va a valer en Colombia va a valer en Chile eso es la formalidad esos son los beneficios que te da la formalidad y sobre todo acceder a estas grandes oportunidades que nos dan estos mercados comentario final si alguno tiene alguna intervención Lucho si asociado al tema de comercio electrónico y el uso de los canales digitales una recomendación que nosotros siempre compartimos con los gremios empresariales de comercio exterior es no olvidarse del tema de marcas marcas es un intangible muy importante y muy poderoso una vez que ustedes logren desarrollar un canal de comercialización digital al interior de su empresa el paso inmediato si es que no es previo es el desarrollo de una marca y ahí quería aprovechar muy cortito para comentarles que hemos desarrollado marcas muy potentes a nivel internacional Superfoods Perú que es una marca que posiciona los alimentos peruanos en frutas vegetales y granos andinos a nivel mundial hoy día no está por acá el presidente cómez pero nos comentaba que la uva probablemente llegue a los mil millones de dólares de exportación este 2018 con lo cual se convertiría en el primer producto de exportación superando después de muchísimos años al reinado que teníamos en el café ya estoy hablando en el pasado esperemos que así se cumpla y lejos de ser una mala noticia es una buena noticia porque atrás de la uva vendrá la palta pero marcas es algo importante y acabamos hablando del café de lanzar la marca cafés del Perú la semana pasada en Pucalpa y tenemos cafés especiales que se dan en las zonas amazónicas de nuestro país donde no necesitamos gran volumen para que tengan una idea un quintal de estos cafés especiales puede costar entre 10 mil y 15 mil dólares en Perú tenemos a un café ganador de la zona del norte de nuestro país que un quintal lo logró vender colocar a través de la tasa de excelencia que es como el mundial de los cafés especiales en 10 mil dólares estos son ejemplos claros que asociar comercio electrónico con marcas es una fórmula ganadora excelente y solo para concluir aquí tienen la idea de este evento que organizamos con mucho esfuerzo y con mucha pasión año tras año es acercarles herramientas concretas hoy en día han escuchado de nuestros expositores qué herramientas tienen a disposición y además Ernesto cómo ha aprovechado las oportunidades que se le han presentado y lo exitoso que viene haciendo el negocio incluso levantando y arrastrando con él otros artesanos que están yendo con él a través de ese canal afuera tienen el stand de PromPerú tienen el stand de Comex donde pueden ir y recibir información todos son programas gratuitos utilícelos y hagan crecer sus negocios llegando a los mercados internacionales muchas gracias